Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, presenta La Mexicana en sus tres conceptos, Agranel, Mágica Tradición y Restaurant Supply, presenta Hola amigos, bienvenidos a este su programa Hasta la Cocina Este rico lunes vamos a iniciar con algo calientito, que es un rico y delicioso caldo tlalpeño Muy tradicional de la cocina mexicana, por supuesto ingredientes de frutería linda de la mexicana Conforme vaya avanzando el programa les voy a platicar sobre este caldo Por favor vaya por lápiz, pluma y papel para que anoten los ingredientes de la receta del día de hoy Una taza de arroz, seis tazas de caldo de pollo, 400 gramos de pollo desmenuzado Una taza y media de garbanzos cocidos, un diente de ajo, una cucharada de aceite Dos tercios de taza de zanahoria picada, media taza de cebolla finamente picada Cuatro chiles chipotles, una rama de pasote, un poño de cilantro, cuatro limones verdes Un jitomate maduro, dos chiles serranos, vamos a un corte y regresamos Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos Por eso yo uso y recomiendo delizal, totalmente natural Delizal en sus tres presentaciones, de sus dos variedades, original y light Delizal, la mejor opción por su origen natural ¡Origo ser! Para mí la calidad de mis platillos como de los ingredientes son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana en sus tres conceptos La Mexicana Agranel, La Mexicana Mágica Tradición y La Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar Si no lo encuentras, te lo buscamos Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan Al momento de elegir mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato Gracias Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes Y no se olviden de los paquetes más completos para sus carnes asadas Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección Ya estamos de regreso, los que nos van sintonizando Por supuesto en Canal 66 O ahora sí que en las redes sociales, ahí pilla Facebook Vamos a preparar el día de hoy un rico caldo tralpeño ¿Cómo vamos a iniciar este caldo? Algo diferente que yo les voy a enseñar No lo voy a hacer toda la cocción Directamente a lo que es mi caldo Voy a saltear primero, que ahorita lo vamos a ver Entonces voy a iniciar cortando los ingredientes que vamos a utilizar Primero que nada, pues bueno, una cebollita blanca Algo importante de la cebolla Y creo detonarlo en todas las recetas Siempre que usted vaya a cocinar La mayoría de los platillos Yo les pido por favor que utilicen base ajo y cebolla Que eso nos va a otorgar un sabor totalmente distinto Y que vamos a aportar ese saborcito Que bueno, estamos muy acostumbrados Y más que ahorita, pues bueno, vamos a preparar un rico caldo De verdad que va a quedar delicioso Entonces bueno, la cebolla la voy a cortar A la mitad, voy a quitar lo que es la primera capa Que sería la cáscara Vamos a cortar esto Y lo que voy a hacer, la voy a cortar en tiritas O en julianas, que también esta palabra ya se las había platicado ¿Por qué en julianas? Bueno, la juliana nos va a ayudar A que al momento de yo ponerlo en mi sartén Que es el proceso de saltear Que ahorita lo vamos a ver Es saltear, pues voy a poner grasa A fuego medio, coloco esto Empiezo a mover mi sartén Y saltear es este movimiento Que generamos con la mano De arriba hacia abajo Con una temperatura media o media alta Y ahí es como yo voy a lograr Que mi cebolla empiece a citronar Como si nosotros estuviéramos haciendo un arrocito rojo O un arroz blanco que se empieza a dorar Entonces vamos a mover esto Algo muy importante del caldo tralpeño Aquí en Mexicali, la verdad que son de los caldos Que por elección consumimos más Aparte del caldo de res La verdad que somos muy consumidores de caldo de res Y pues bueno, el caldo tralpeño Algo muy importante Y también en el área de nutrición Son de los caldos que tienen más contenido nutricional ¿Por qué? Porque involucra toda la gama de nutrientes Es de ingredientes que por supuesto lo va a encontrar En Frutería Linda De verdad tiene que darse la vuelta Tiene excelentes productos Y bueno, regresando a la cuestión nutricional Yo les decía que es un caldo que está Con un alto grado nutricio ¿Por qué? Porque estamos hablando Que estamos utilizando prácticamente todo natural Llámese leguminosas como los garbanzos La fruta, perdón, la verdura Como la zanahoria, la cebolla Y en este caso algo muy importante Y que me gustó mucho Y de verdad que ahí mis productores se lucieron Yo creo que sí lo conocen Que es el chipotle Este chipotle, digo, lo voy a mostrar en pantalla Porque en lo que parto también Mi zanahoria y demás Este chipotle es un chipotle natural Es un chipotle que está seco Normalmente nosotros conocemos los chipotles Pues los de lata Que nosotros abrimos Que están rojos Que lleven este proceso de adobo No quiere decir que sea malo Por eso el caldo tralpeño Empieza a agarrar como una coloración Por el mismo adobo que traen los chiles Que de verdad están deliciosos Si usted es más amante de este chipotle No hay ningún problema Lo único que yo les digo Dense la oportunidad con un chipotle natural De verdad que va a quedar delicioso Y nos va a dar otro color totalmente distinto ¿Sí? Entonces, digo, ¿dónde pueden encontrar este chipotle? Por supuesto en la mexicana Ya saben que está en Plaza La Cachanilla Todo el equipo que estamos utilizando Las especias, condimentos Todo lo que usted necesita Ahí lo puede encontrar Y sabe que también Creo que nunca lo he comentado Dos, tres veces Si usted no conoce De los diferentes chiles Condimentos y especias Puede ir con las muchachas Que están ahí Y usted pide el producto Es más, incluso se lo pesan No tienen un peso inicial Usted puede pedir lo que usted necesite Y entonces eso es algo Muy, muy bueno Que en la mexicana Usted lo va a encontrar Voy a pelar muy bien Lo que es mi zanahoria Si usted es más amante Que la zanahoria Quiere ir en rodajas Si lo quiere hacer en cubos Si lo quiere hacer en bastones La verdad que es la presentación Que usted le quiera dar Algo también muy importante Hay que empezar a retomar otra vez Esta ideología De los caldos Porque muchas veces Llegamos Y comemos Pero la verdad que un caldito Al iniciar nuestra comida Este puede ser un plato fuerte Eso es algo muy importante Porque lleva la proteína Pero muchas veces Cuando hemos ido A lo mejor a alguna cenaduría Algunos antojitos Este tipo de platos También son parte De la entrada Son parte del acompañamiento Que nosotros podemos llegar A generar ¿Cómo son los cubos Que yo voy a formar aquí? Pues bueno Son unos cubos Relativamente Entre pequeños y medianos Porque también Algo muy importante De los caldos Y que a veces Se nos olvida Y es un tip Hay que cuidar Que un caldo No esté toda la fruta Otra vez Toda la verdura Perdón Completamente aguadita ¿Sí? Que esté crujiente Que esté tronadora Que se sienta Porque cuántas veces No hemos probado Un caldo Digo Que también pasa En mi casa Su casa Que se nos pasa Y de repente Sentimos como hasta puré ¿No? En el paladar Entonces hay que cuidar eso Las texturas ¿Para qué? Para evitar Perder los nutrientes Entonces voy a seguir cortando Aquí lo que son los cubos Esto es lo que yo les decía Que es el proceso Que voy a generar Al momento de saltear ¿Por qué lo voy a hacer diferente? Pues bueno Para que vean Que no siempre tiene que ir Directamente al caldo Los voy a dejar Con esta información Vamos a un corte Y regresamos Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Para mí La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios para tu restaurante Comercio y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10 y 11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Al momento de cocinar Productos del Mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través de embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría de ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y Light Delizal La mejor opción Por su origen natural Hola amigos Pues bueno Continuamos Con esta rica receta Ya después Que se terminó De picar Lo que es la zanahoria Voy a continuar Con el ajo Algo muy importante Con el ajo Pues bueno Es un germinado Ya también les había Platicado Que el ajo Es parte fundamental Al inicio De nuestra receta Algo importante Para nosotros No tener este Como retrogusto De dices Híjole Sabe mucho a ajo Este platillo Al momento que estás Consumiendo Digo Hay platillos Que están excesivamente Con ajo Obviamente Nos va a quedar Ese sabor Pero en este platillo Que no queremos Simplemente es que Otorgue un poquito De sabor Bueno El truco con el ajo Es abrimos Por la parte del medio Aquí es donde Tiene el crecimiento Quitamos esta parte Del medio Que sería Parte de Cuando empieza A crecer Nuestro ajo Lo eliminamos Y eso va a hacer Que disminuya Lo que es La sensación O la intensidad Del ajo Entonces las personas Que dicen Híjole No quiero comer Porque voy a salir Oliendo a ajo Y demás Pues bueno Esa es la opción Para ustedes Y vamos a cortar Tiritas muy 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 Delgaditas ¿Cuánto ajo necesitan? Bueno Yo ahorita Este Generamos Unos cuatro dientitos A lo mejor No los utilizamos Todo Pero bueno Es el sabor Que usted le quiera dar Y también Algo muy importante No le tenga miedo Al ajo Porque lo vamos a saltear Al momento Que nosotros vamos a saltear Que lo van a ver ahorita Junto con la cebolla Recuerden que al momento De estar acitronando Un producto Baja la intensidad De la acidez Baja la intensidad De lo que es como Una especie De amargor Entonces ¿Para qué sirve esto? Pues bueno Como las cebollitas Estas cuando a veces Comemos un hot dog O todos Que están asaditas Que se vuelven como dulcecitas Eso es lo que vamos A nosotros A lograr Para este caldo Obviamente No queda con este dulzor Y simplemente Que va a empezar A agarrar Otra tonalidad ¿Sí? Vean Es dependiendo De qué tan maduro O qué tan joven Este el ajo Nosotros lo quitamos Y ya con esto Bajamos la intensidad Ahora Que ahorita se están usando Hemos visto mucho En las redes sociales Que el mismo producto Lo podemos reutilizar Y este producto Al momento de reutilizarlo Ponerlo en agua Empieza a echar raíz O a tener Todo esta Pues sí Las raíces Lo podemos volver a plantar Y puede volver a crecer Recuerden que este producto También lo pueden encontrar En la mexicana ¿De acuerdo? Voy a cortar Lo que es el tomate Este lo voy a cortar En gajos Un poquito más grandes No le voy a quitar La semilla Voy a clarificar Lo que es mi caldo Que es clarificar Que ahorita lo vamos a ver Bueno, quitarle Todas estas impurezas Que puede llegar A generar Porque sí me interesa Que tenga la semilla Si usted ya no quiere batallar Pues bueno, quítale la semilla No hay ningún problema Ahorita lo que estoy utilizando Es tomate bola Puedo usar también Tomate bule La única diferencia Bueno, que el tomate bule Es de su cáscara Un poquito más delgada ¿De acuerdo? Y ahorita Pues antes de Que regresáramos del corte Yo les decía Que la verdad Se me complica un poquito Lo que es el picante Entonces para no enchilarme Mi mano Me voy a poner un guante Discúlpenme Ahí yo me voy a balconear Con todos Entonces Bueno, para evitar Alguna complicación Y pues bueno Tallarnos los ojos Y demás Y pues yo que estoy Un poquito alérgica Pues bueno Hacemos eso ¿No? Ok, recuerden Que el chile Tiene una capsaicina Este es un chile serrano La verdad que es uno De los chiles Más comunes en México Obviamente también Lo pueden encontrar En Fotelía Linda Si usted quiere utilizar Otro tipo de chile No hay ningún problema Lo que voy a hacer Es voy a cortar La parte de arriba Corto lo que es la base Y con mucho cuidado Voy a cortar Una línea Por la parte de En medio Y aquí es donde Nosotros vamos a tener Las venas Vamos a tener Las semillas ¿De acuerdo? Y aquí es donde Nosotros vamos a bajar Un poquito La intensidad Del picor Hay algo que también Les platicaba Que se llama Desflemar ¿Qué quiere decir Desflemar? Yo a este chile Le quito todas las semillas Le voy a quitar La avena Y le voy a poner Un buen porcentaje De sal Por supuesto Delizal Les puede venir Muy muy bien Entonces vamos a Colocar sal Y se fijan Que todo el picante Siempre tiene Como este juguito O bueno Esta textura Este zumo Que produce Al momento de poner sal ¿Qué va a hacer? Lo va a deshidratar Después lo voy a enjuagar Con agua natural Y eso Al momento de enjuagarlo Me va a quedar La sensación del picor Pero no me va a enchilar ¿De acuerdo? Porque estamos tirando Este zumo Ahora Algo también importante Y eso es bueno Detonarlo Estos sprays Que tienen Para protección De uno y demás Bueno ¿Cómo lo logran Con la capsiacina De los chiles? Es una mezcla Con este zumo Y por eso realmente Es un poquito Pues imagínense Chile en los ojos O sea Son diferentes variedades Bueno Voy a cortar Este chile En julianas Muy rapidito Vamos en un corte Regresamos Para que vean Como vamos a iniciar A saltear Este delicioso Caldo tlalpeño Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Para mí La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 91011 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Al momento de cocinar Productos del Mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través De embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría De ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar O restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Frutería es linda Cuenta con excelente Área de carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Frutería es linda Es mi elección Bueno amigos Como les platicaba Antes del corte Vamos a iniciar El proceso De saltear Para nuestro rico Caldo tralpeño Aquí ya tenemos En la estufa Yo me adelanté Un poquito Tenemos el arroz blanco Que tiene una cocción En tres cuartos ¿Qué quiere decir Esta cocción? Bueno Estamos dejando Antes de su punto Porque todavía Lo vamos a colocar En el caldo Yo aquí ya tengo Fondo de ave Que es donde se coció La pechuga Ya agregué La pechuga previamente Deshebrada Y le voy a integrar Un poquito más Tengo mi sartén Con aceite Acuérdense que Para el proceso De saltear Si necesitamos Que esté Pues bueno Bastante caliente Voy a agregar Lo que es mi cebolla Eso es lo primero Vean que rico Se oye Y de verdad Que va a oler fabuloso Voy a mover un poquito Eso significa saltear Voy a mover Y voy a empezar A De arriba a abajo Lo que es Mi cebolla ¿Sí? Y voy a poner Un poquito Del ajo Siempre que ustedes Vayan a empezar A hacer este proceso Independientemente De los demás productos Que ustedes vayan a utilizar Empiecen De lo más firme A lo más suave ¿Por qué? Porque estamos hablando Que lo más suave Dura menos tiempo Que lo más firme ¿De acuerdo? Entonces vamos a mover Si se fijan aquí Ya se empieza a dorar También lo que es la cebolla No le voy a dar La cocción final Porque todavía Tengo que pasarlo Al fondo de ave Voy a colocar Mi zanahoria Que se vaya de una vez Mi chilito Que empiece a bajar Un poquito Lo que es La intensidad Aquí voy a colocar El garbanzo Perdón Que previamente Ya está precocido ¿Para qué? Para darle un poquito De aceleración Como tip Si usted Tiene la posibilidad De coserlo En su casa Yo le recomiendo Dejarlo una noche antes Con agua natural ¿Para qué? Para que el grano Bueno, perdón La leguminosa Si el grano suavice Y el proceso de la cocción Sea muchísimo más rápido ¿De acuerdo? Vamos a poner Todo lo que es el garbanzo Hay que vernos bastante generosos Voy a seguir salteando Lo que son Mis verduras ¿De acuerdo? Así lo vamos a poner Y voy a empezar A agarrar un poquito Del pollo Así No importa Que no sea Un deshebrado perfecto ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando Que es un caldo Muy tradicional Tiene diferentes Maneras de presentación ¿Cuál es la temperatura Correcta para una cocción De un pollo? Pues bueno Que esté en ebullición Lo vamos a colocar Dependiendo La pechuga Puede durar Entre 30 a 35 minutos En cocción ¿De acuerdo? Ese es un tip Que yo también le estoy dando Por supuesto En frutería linda Usted puede encontrar La pechuga Los abarrotes Que estamos utilizando Las verduras Esto es saltear En este punto Yo voy a colocar Mi verdura Directamente A lo que es mi caldo Vean que rico De verdad Esto es algo diferente ¿Por qué hice este proceso? Quiero que vean Que no todo es necesario Empezarlo como caldo ¿Qué quiere decir? Bueno Directamente A lo que es este Líquido ¿Sí? ¿Por qué? Porque acelero Así la verdad Si la verdad No le sabemos mucho Mucho a la cocina O estamos como temerosos De no pasarnos de cocción Bueno Esta es la opción ¿Sí? En este punto Que ya tiene una pre-cocción Voy a agregar Mis tomates Así los voy a poner Voy a poner un poquito De los tomates Y voy a dejar Que hierva Si ustedes se fijaron Aquí yo mi fondo Ya lo tenía Previamente Hirviendo Entonces es un caldo O es un líquido Que no necesita Aumentar tanto cocción Por eso si se fijan Yo tengo una temperatura media ¿De acuerdo? Aquí es donde yo voy a agregar El epazote Que lo pueden encontrar En la mexicana ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner Un poquito Solamente un poquito Que haga una infusión Y vamos a colocar Un chile chipotle Voy a agregar un poquito Por supuesto De delizano Nuestros patrocinadores Que lo puede conseguir Light Y original Vamos sin un corte Regresamos Para que vean Como termina Este delicioso caldo Tlalpeño Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Para mi La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10 y 11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Al momento de cocinar Productos del Mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través De embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría De ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance De los alimentos Por eso Yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Hola amigos Pues bueno Ya finalizamos Nuestro rico Caldo Tralpeño Si usted Lo necesita En la parte Afuera Y digo Hay gente Que come sopa Y le da una cucharadita Al arroz Yo le recomiendo Que lo deje Directamente En el caldo Como yo les platicaba Este arroz Está a tres cuartos Con este mismo Calorcito Se va a terminar De integrar Voy a mover un poquito Si se fijan El chile chipotle No se deshizo De acuerdo Simplemente darle Una infusión Porque si no Va a quedar muy picoso Si su familia Es de cocciones Perdón De cocciones De sabores muy picantes Pues bueno Déjele todo el chilito No hay ningún problema Incluso hasta lo puede picar Y integrárselo A lo que es Su delicioso caldo Tlalpeño Voy a poner Esto aquí a un ladito Voy a mover Voy a integrar Esto se llama Envolventemente De abajo Hacia arriba Si vean que rico De verdad Que Híjole Se me está haciendo Agua la boca Se me hace que esto Es lo que voy a comer Ahorita En unos momentos Aparte muy 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 De dieta Pero es lo que platicaba Que está sumamente Saludable Vamos a poner Un poquito De el chile chipotle Aquí para presentación Eso está padre Para que también Lo pongan Enfrente en su mesa Que todo mundo Este alrededor Y bueno Convivir en este proceso Voy a agregar Un masito De cilantro Voy a solamente Trocearlo No lo voy a picar Para darle un poquito De color Y también el cilantro Le va a otorgar Un sabor totalmente distinto Quiero agradecer Que siguen Sintonizando este programa Que está hecho para ustedes Que es Hasta la Cocina Recuérdense A ustedes Pues bueno No alcanzaron a verlo En vivo Ni nada Pues bueno Puede verlo Vía Facebook En Youtube También Cualquier duda Sugerencia En esta temporada Que es de cuaresma Vamos a tener recetas Muy suaves También para que vean Que pues con el pescado Podemos hacer Muchísimas más cosas Por supuesto Orgánico Shrimp Pescadería Ahorita una locura Que se me ocurre Porque un caldito Tralpeño No pues un pescadito También le puede venir Muy bien Algo diferente O también Algo de res Que va a quedar Delicioso Voy a poner aquí Estos limoncitos Digo esto es por Meramente presentación Si usted no quiere poner El limón No hay ningún problema Mi nombre es Ilian Padilla Muchísimas gracias Y nos vemos El miércoles Música Música